¡Suscríbete al canal! ¿En el borde? Es decir, se encontraron, coincidieron, desmitamos antes, hablamos de paraguas antes, ¿no? ¿Eh? ¿Con un día de lluvia como de hoy? Hay que abrir el paraguas. Hay que abrir el paraguas. ¿Qué expectativas entonces para ver esta obra? Las mejores porque, bueno, porque es toda gente que quiero, que estimo, que me gusta y bueno, y siempre es una obra nueva, una propuesta nueva y una oportunidad de ver el hacer de los actores, que es ese, la verdadera razón de ser, ¿no? El corsario, ¿te viniste para la ocasión? Estoy árabe, ¿viste? Está muy árabe. ¿Es un pirata? Me vine para la ocasión, sí, para la ocasión, la espada la tengo en el cierre. Sí, en el baúl ahí, la tiene mi hermanito que en cualquier momento la saca. ¿Qué sentís de verla? ¿No te da un poquito de cosa? Es decir, mmm, todavía no la vi, pero creo que estoy contento porque voy a venir a ver a papá y voy a ver a toda la gente que estuvo durante un mes y medio trabajando conmigo acá. Bueno, por X cosas me tuve que bajar y bueno, me bajé, pero estoy dispuesto a subirme a volver. Quiero volver a ver, yo quiero agradecer que me ha convocado y que lamentablemente me tuve que ir. Me tuve que ir porque tuve algunos problemas, algunas diferencias y nada más. ¿Qué? Está, empieza, te quiero. Te quiero. Te quiero, por favor. Vale, vale, te quiero.